A continuación, te indicamos cómo hacer pública tu cuenta de hilos. Ahora, si estás en la nueva aplicación de Instagram llamada Threads y querías cambiar tu cuenta de privada a ser pública para que cualquiera pueda ver tus hilos, te mostraré cómo hacer. Así que abramos la aplicación aquí y vamos a tocar el botón de perfil en la parte inferior derecha. Ahora puedes ver en la parte superior izquierda hay un pequeño botón de candado que indica que tengo una cuenta privada. Todo lo que tengo que hacer es tocar ese botón en la parte superior izquierda y se puede ver en la parte superior es privado. Así que puedo desactivar eso y dice cambiar a un perfil público. Cualquier persona dentro o fuera de los hilos puede ver e interactuar con tu contenido. Así que puedo presionar OK aquí y entonces. Ahora, si vuelvo, puedes ver en la parte superior izquierda que ha cambiado de un candado a un pequeño globo terráqueo que indica que tengo una cuenta pública y cualquiera puede seguirme en Threads. Espero que esto ayude. Si tiene alguna pregunta sobre eso, déjela en los comentarios a continuación y lo atraparé en la siguiente.